Un placer estar con ustedes como cada sábado en la mañana. Una linda mañana hoy, transmitiendo totalmente al aire libre. Estamos acá en el medio del Parque Roosevelt. Y ahora les vamos a contar qué es lo que hemos venido a hacer a este lugar y en esta época del año. Buen día a todo el equipo. Buen día, Líber. ¿Cómo estás? Macera, Dante Nieves, Claudia. Y hoy estoy de camarógrafo. De camarógrafo, muy bien. La señora Líber está acá. Hoy, transmitiendo al aire libre. 67 programas que venimos transmitiendo al aire libre. Siempre de barrios distintos. Pero siempre al aire libre. Porque Montevideo continuo se acerca a tu barrio. No se encierra en un estudio. Y sale a ver las diferentes realidades que los montevideanos. Y en este caso acá, el límite de Montevideo-Panelones. Estamos en pleno Parque Roosevelt. Un hermoso parque que tiene ya 100 años de historia. Donde estamos en el centro de clasificación de reducción de residuos. A ver, Líber. Bueno, en realidad, el amigo que nos trae para esta zona del mapa es el amigo Dante Nieves. Que nos invitó a venir aquí. Como ya hemos ido con él. Y bueno, que ya es parte del equipo desde el comienzo de este programa Montevideo Contigo. Y nos dijo, nos vamos al medio del Parque Roosevelt. Afortunadamente salió el sol. Está bastante más calentita la mañana. Pero, ¿qué estamos haciendo por acá, Dante? Contanos. Bueno, la idea es comenzar a mostrar un tema que preocupa a los ciudadanos de toda el área metropolitana, digamos. Que es el tema de los residuos. Y nosotros queremos mostrar, como planteamos a la producción del programa, queremos mostrar la otra cara. Aquellos que a través de los residuos crían sus familias, llevan adelante sus emprendimientos. Y están creando una empresa, porque realmente esta cooperativa que se llama AVE Fénix, que funciona en los calpones de la Regional 5 de la Comuna Canaria, acá en el medio del Parque Roosevelt. Lo que ha logrado es una salida económica para sus miedos. Pero una salida económica que costó muchísimo. Ellos están trabajando en un convenio con la Cámara de Industrias, el Mides, la Comuna Canaria, que es la que cede el espacio. Y es política de desarrollo. Porque en definitiva lo que están creando estos amigos es trabajo genuino. Un trabajo que probablemente muchos no lo quisieran hacer, que muchos no se lo imaginan. Pero cuando no hay salidas, como planteaba otro de los compañeros, y tenés que arrancar para el carro. Porque la otra salida es con un destino cierto. La cárcel. Porque después se lo tenés que salir a robar. Porque a los hijos hay que criarlos, hay que educarlos, hay que llevar adelante toda una política familiar. Bueno, y ellos encontraron a través de lo que los demás ciudadanos desechan, han encontrado su medio de vida. Entonces acá estamos en la primera de las que vamos a visitar de las empresas cooperativistas de clasificadores. Y yo le voy a pedir, nos está acompañando Gustavo Zica, que es el presidente. Después tenemos a Omar Castillo. Que además, le digo cómo fuimos contactados. Porque esto, si bien nosotros, como saben los oyentes de Montevideo Contigo, hace muchos años insistimos con este tema. Hace unos días recibo una notita. Yo estoy contactado, desde los tiempos que estuve en la Junta Departamental de Montevideo, con la Cámara de Industrias de mi lugar. El otro día la Cámara de Industrias, que yo recordaba una serie de proyectos en este ámbito que desarrolla en este tipo de emprendimiento. Me manda una notita, dice, pedite como amigo Facebook a Ave Fénix, porque también andan en Facebook. No crean que en Facebook andan los que solo miran el mar desde pocitos. En Facebook andan también los compañeros. Y me puso en contacto con Omar Castillo, que después va a estar con nosotros. El cual nos trajo a Zica, a Diego Santos, un compañero que hoy no pudo venir. Y bueno, entonces, por eso, acá estamos viendo otra realidad que se la vamos a contar a los oyentes de Montevideo Contigo. Bueno, perfecto. Vamos a directamente a conversar acá con el amigo y que básicamente él le explique a los vecinos de, tanto de Montevideo, Canelones, como a todo el país que llegamos con la señal de Radio Universal. ¿Qué es lo que hacen ustedes acá? ¿En qué consiste su trabajo? ¿Desde cuándo? Todo lo que nos quieras aportar para informarnos un poco. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, sí, esto salió, como él decía, o sea, tiene, comenzó por allá en el 7, ¿viste?, cuando se aprobó el decreto de la ley de envase. O sea, básicamente, ¿viste?, aportando algo, lo que decía. Digamos que acá hay dos corrientes, ¿viste? Esta, la corriente que viene por el lado de, hacia añales, por el lado de Ucru, ¿viste?, como si nada ocupa a los platificadores de Montevideo. Y esta otra corriente que viene por el lado de siempre, que tú decías, ¿viste?, que sería reciclar, ¿viste?, que son la formación de los nuevos grupos. Todo sale a partir de la política del gobierno, ¿viste?, del decreto de la ley de envases, allá en el 7. Me acuerdo que, ¿viste?, empezamos un 15 de enero, 15 de enero, ¿viste?, en el 7 y acá. Todo esto, primero que nada, ¿viste?, salió, ¿viste?, de un programa, de un programa de trabajo, ¿viste?, el acompañamiento del CUI, el Centro Uruguay Independiente, ¿viste?, que tenía varios proyectos en el tema, ¿viste?, del medio ambiente, del ciclaje, y comenzó como grupo, ¿viste?, esto. Éramos casi 50 cuando se comenzó, después por problemas económicos, ¿viste?, que se pudo ir reduciendo. Y Abre Fénix, hoy por hoy, hace tres años y algo, ¿viste?, que es superativo, pero comenzó como un grupo de clasificadores. Incluso hay gente en el grupo, ¿viste?, que no... que llegó por circunstancia de la vida, ¿viste?, que no son, que no fueron recién ahora, ¿viste?, son clasificadores, ¿viste? Pero me tiene una cosa que... no, porque uno de los compañeros me decía, ¿saben en lo que trabajaba antes de poder iniciar esta vida diferente que inició? Trabajaba en la zona bancaria, en la ciudad vieja, y se quedó en la calle, se quedó en la calle. Entonces, yo lo que digo, ¿cómo llegaron ustedes? ¿Qué hacían la mayoría de los miembros, mujeres y hombres, que están trabajando dentro de Abre Fénix? ¿Qué hacían antes? Claro, sí, hay muchos que ya éramos clasificadores, ¿viste?, y otros, ¿viste?, llegaron hasta el grupo y lo tomaron como un trabajo más, ¿viste? Y está la unión, ¿viste?, digamos, de los que no eran clasificadores con los que son, ¿viste?, funcionó, ¿viste?, un poco unos aprendieron de los otros, pero hay gente que llegó, ¿viste?, por circunstancias, ¿viste?, laborales, ¿viste?, y se compactó, y bueno, está, algunos, ¿viste?, ya de los primarios, algunos se han ido, ¿viste?, otros van quedando. Creo que ahora del grupo primario, ¿viste?, quedan a mover siete, ocho nomás. Permíteme, mirá, para contarle un poquito a la gente, nosotros estamos en el Parque Rubel, vinimos por Camino Carrasco, pasamos a venir a la plaza, ¿verdad?, porque hay unos 200 metros, e ingresamos al medio del Parque Rubel, acá estamos a unos pocos metros, inclusive en un gran lago que hay acá en el frente, ¿verdad?, lo que, lo que yo estoy viendo acá es un galpón medianito ahí, este, rodeado de paquetes, porque yo creo que es muy caro, con la cabeza, mirando por distintas áreas, este, creo a una chica, más o menos de movimiento, ¿cómo es la dinámica acá?, ¿quién trae?, ¿quién es el que les alimenta a ustedes del Parque Rubel? ¿con los objetos, ingredientes, dentro de las víctiles, porque también es un molecules campo, uno de esos elementos que syndrome, pero siempre dura de la que elравствуйте está en el barrio en el del andar de63 sobrano que son species, y es la persona que he visto y Pokéon querido en el del extranjero, que se dice que Jr. ¿En el tiempo he visto en la kaneda, J suspensión recursos, desde Panse向ía, y es el que pidieron codificarse para nuestros habitantes, que hacía puerta a puerta con carros caminando después la política de la intendencia fue sacar un poco el tema para sacar los carros de la calle y fue que se crearon la grande superficie que son los contenedores que tenés en los supermercados entonces la gente va y lleva nosotros tenemos un camión que eso lo recorremos todos los días y se van cambiando los bolsones y de ahí sale la mayor parte prácticamente todo el material con el que nosotros trabajamos y clasificamos porque una de las ideas fundamentales de esto era terminar con el trabajo de la cantera y lo que en realidad como se llama el circuito lindo ha llevado mucho tiempo por eso te hacía hincapié en los comienzos porque creo que el boca a boca con el vecino o sea fue el que hizo más fuerza y que después la gente se acostumbró a reciclar en la casa y hoy por hoy se trasladan hasta las grandes superpíes la idea es que en este año supuestamente los contenedores que ustedes ven hoy en los supermercados grandes estén en los supermercados chicos de todos los barrios y terminando con los almacenes permíteme un par de minutos que tengo que ir a estudio y ya vuelvo gracias gracias gracias